Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque esto se pone muy, 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 muy caliente. Atención a esta noticia, dice, el Partido Popular prepara un inicio de curso caliente para Sánchez. Cita en el Senado, o citará en el Senado, por el caso Begoña Gómez, o sea, que por fin van a citar a Sánchez por el caso Begoña Gómez. Me parece perfecto. Ahora, que los que vayan a hacer el interrogatorio, que no sean unos cuñaos, como han hecho a Coldo o a Ábalos. O sea, que sea gente que por lo menos se lea la prensa, que se lo estudie y que no hagan el ridículo, porque la última vez llegó Ábalos y los echó la bronca. Incluso llegó a decir que lo de la maleta de Adel si era un bulo. O sea, lo de Sánchez puede ser que como no vayan preparados, directamente salgan, bueno, pues mejor de que entró. Bueno, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Fernando Sancho. Don Fernando, ¿cómo está usted? Fernando, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos. De momento pasando unos días de relax. Que aquí estamos, que no es poco. Aquí estamos, que no es poco. Hombre, con la que está cayendo. Pero vamos, es que yo, sinceramente, dice que pongan a otros que no sean, dice usted, ¿no? Don Jesús Ángel, que pongan a otros que no sean los cuñaos, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿a quién van a poner? O sea, a dos cuñaos. Si es que aquí el problema es que ha habido un pacto entre Pons y Bolaños y en ese pacto está no citar a Begoña Gómez al Senado. O sea, ¿por qué no llaman a Begoña? Con Begoña hasta un cuñao podría, fíjate, hasta tres cuñaos podrían. Con Begoña Gómez, porque Begoña Gómez no tiene la capacidad, la podrían acorralar sin ningún tipo de problema. Ahora, a Sánchez, ¿no? A Sánchez, que si Ábalo les echó la bronca, imagínate, Sánchez, para empezar, se les mojará en la cara, ¿no? Porque a él no le hace daño que le llamen. Bueno, se les puede mojar, les puede decir de todo, puede hacer hasta un mitin allí en el Senado y salir perdiendo en esa posición que Dolores Montserrat ha dicho, es que hay que llegar hasta el final y tal. Pero si hasta el final llegara el juez. Hasta el final llegará el juez o llegarán los jueces, porque no solamente es peinado. O sea, don Fernando, aquí lo que habría que llevar es a Begoña Gómez, no a Pedro Sánchez. A Begoña Gómez, claro. Que es la que tiene que hablar. Exactamente. Pero vamos, yo estoy absolutamente convencido, fíjese, estoy convencido que pondría la mano en el fuego de que no llamar a Begoña forma parte del pacto entre Bolaños y González Pons, un pacto, por cierto, que le va a dar el poder total a Sánchez. Porque, como usted sabe, estaban muy contentos. Hombre, diez, diez, hemos conseguido que Sánchez no colonice. Pero vamos a ver, el presidente, que al final nombrarán un presidente del Consejo o una presidenta del Consejo General del Poder Judicial, tiene voto de calidad. En el momento en que tenga un voto de calidad va a imponerse siempre lo que diga la presidenta del Consejo o el presidente que dicen que va a ser presidenta porque va a ser una mujer afín, o sea, una tezano es más, totalmente afín y totalmente leal. Entonces, o sea, el Consejo va a estar en manos de Sánchez. Es que todo es cuestión de tiempo. ¿Qué cree? ¿Que va a dejar Sánchez que el presidente del Consejo sea alguien, digamos, del grupo llamado Conservador? Vamos a dejar de sernos ilusos y vamos a ver que nos han metido un auténtico disparate, otra barbaridad, como nos metieron en su día el Tribunal Constitucional, que, por cierto, la figura de Carlos Conde Pumquido fue avalada como correcta y como aceptada tanto por González Pons, que es el que manda, como por Feijó. Y después de eso viene el Supremo. El Supremo también se va a hacer, la Sala Segunda ya tiene su candidata, que es Ana Ferrer, que es la magistrada que precisamente pidió que no se condenara por valorización a Beñán. Bueno, si Pumquido es leal, esta casi que lo supera, ¿no? Es decir, esto ha sido una jugada terrorífica y está saltando la gente ya, porque el problema ya no es Sánchez. ¿Qué problema es? Lo ha dicho hace dos días o tres, lo decía en un comentario en su perfil de X, Arturo Pérez Reverte. Decía, ahora vamos a ponernos en el caso contrario. O sea, que con toda la munición que tiene Feijó sobre Sánchez, con toda la munición, si fuera al revés, Feijó presidente y Sánchez estuviera en la oposición, Feijó le duraba cuatro telediarios. O sea, cuatro telediarios. Es que no hay motivos objetivos rodeado de corrupción como está por los cuatro costados, desde el caso Goldo con ministros que estaban al frente de esas operaciones investigadas, con la presidenta del Congreso, con su entorno más cercano, con su entorno más cercano político en el caso Goldo, con su hermano, que han dicho en un informe de Hacienda que no puede justificar 1,7 millones de euros. Es un dineral. Jesús Ángel, no todo el mundo los tiene. 1,7 millones de euros. Y aquí viene la pregunta clave. ¿De dónde ha salido el dinero? Bueno, pues por no hablar de lo que usted ha expresado muy bien antes, que le he estado escuchando sobre el tema de Begoña Gómez, que es insostenible. Entonces, ¿cómo es posible que esto, que ahora usted ponga a ser que esto pasa en Portugal, en Holanda, en Suecia, en cualquier país de la Unión Europea? O sea, ¿cómo no podría estar al frente, un sujeto así, al frente del gobierno? Entonces, España es diferente. ¿Y por qué es diferente también? Pues en la gran parte, según ha dicho Pérez Reverte, y yo lo suscribo, es culpa de la oposición que tenemos, porque es que si fuera el caso contrario, no le habría durado ni cuatro telediarios. Entonces, que ahora venga Dudos Montserrat, que es una persona que parece, en fin, sensata y buena política, pero que venga a decirnos que van a ir, que quieren saber sacar toda la verdad, y que van a hacer un regreso del verano tremendo, porque van a llamar a Sánchez al Senado. Oiga, déjenme en paz. Déjenme en paz. Mejor, o sea, yo les diría, mejor no molesten. Mejor no molesten. ¿Por qué es que encima molestan? Porque en cuanto Vox, que es la que está personada, el partido que está personado como acusación particular, en todos los casos, en el caso Coldo, en el caso del hermano de Sánchez, en el caso de Begoña Gómez, es la acusación popular, ha hecho iniciativas que las ha tenido en cuenta el juez Peinado. El otro día, Marta Castro, la responsable jurídica, después de Bursa de Vox, estuvo en la Moncloa para interrogar, que luego no habló, pero estuvo en la… O sea, que esos a hacer oposición, pues van a intentar siempre tirarlo abajo cualquier iniciativa, porque es la verdadera obsesión de Feijó. Entonces, por lo menos yo le diría que dejen de tomarnos… Antes lo decía usted, nos toman por idiotas. Bueno, yo me siento también en este caso, cuando veo que es que el BP saca pecho diciendo ¡Oh, va a ser brutal! Vamos a llamar a Sánchez. No me tome por imbécil. No me tome por imbécil. Usted tiene que llamar a Begoña Gómez para empezar. Es lo primero que tiene que hacer el Partido Popular, porque es el caso Begoña Gómez, que al final todo el epicentro de todos los casos, de todos, está en Moncloa. ¿Vale? O sea, bien, está en Moncloa, sí, el epicentro de todos. O sea, ¿qué tienen en común? El caso Coldo, el caso David Azagra, el caso Begoña Gómez. Pues tienen en común a Pedro Sánchez. O sea, esto es así. O sea, esto es así de claro. Tienen en común a Pedro Sánchez. Pero ahora que me vengan, ¿con qué? Los vamos a llamar, y efectivamente ha dado gusto en el clavo, para que luego sean dos cuñados los que le vayan a preguntar en el Senado, porque nadie, nadie tiene allí la capacidad de hacer frente a un sujeto sin escúlpulo alguno, como Pedro Sánchez, que va a alargar un mitin y los va a dejar hasta en, vamos, además se va a mojar. O sea, es que es, sinceramente, don Jesús Ángeles, yo te digo que, pero por lo menos que no nos tomen por idiotas, que no digan que es que ahora van a tomar un inicio de, digamos, de la temporada después del verano, que va a ser tremendo y que, mire, deje de tomarnos el pelo, porque en ese momento le acaban de dar todo el poder a Sánchez. Todo, todo, absolutamente todo. El Consejo General del Poder Judicial por el voto de calidad de la presidencia. Y dígame, don Jesús Ángeles, ¿quién va a ser, quién va a ocupar la presidencia? ¿Cree usted que va a ser alguien del Grupo Conservador? Le pregunto, ¿va a ser alguien del Grupo Conservador? Yo tenía entendido que todos esos acuerdos eran por tres quintos. Entonces, no es como antes. No, pero claro, el voto de calidad, estamos hablando de que se tiene que aprobar por tres quintos todas las cosas que se aprueben en el Consejo General del Poder Judicial para evitar, precisamente, que funcionara como funcionaba antes. Pues sí, han cambiado en eso, pero tendrían que cambiarlo, porque de momento no han cambiado nada. También decían que tenían, eso formaba parte de un acuerdo que no se va a cumplir, don Jesús Ángel. Es como lo de que vamos a devolver a que los jueces, eso no va a pasar. Es decir, ya ha conseguido el peso de tener, o sea, cambiar el Consejo, que era su auténtica pesadilla. Esto le va a permitir hacer también los nombramientos en el Supremo. Y todo lo demás pactado no lo va a cumplir, no tiene ninguna intención de cumplirlo. ¿Y qué va a hacer González Pons? ¿Cómo va a obligar a que lo cumplan? ¿Quién se lo va a obligar? ¿Bonderleyen? Es que dejen de tomarnos el pelo, que no molesten, que no molesten, porque es que esto hay que decirlo ya, es el problema de España, don Jesús Ángel. Es que no es solo Pedro Sánchez. ¿Por qué se perdió las elecciones del 23J? ¿Por qué Pedro Sánchez sigue en el poder? O sea, esto es, sinceramente, el que quiera verlo, que lo vea. Y el que no quiera verlo, pues que no lo vea. Pero vamos, es que es cada día más evidente.